¡Hey! ¡Bobas! Todos aquí os PICTRADOS, el 17avo video de cómo hacer un dibujo y esta vez vamos a enseñarles a hacer a Vermouth, el dios de la destrucción que es el payaso de Dragon Ball Super. Y pues bueno, este es el dios de la destrucción del onceavo universo y que su nombre viene de un vino, sí, de un vino. Y pues nada, espero que les vayan a gustar y... ¡comencemos! Para empezar este dibujo como siempre, vamos a hacer lo que es el boceto. Ahí como pueden ver ya hicimos todo su esqueleto y borramos así un poquito para hacer unos trazos muy pequeños. Esta vez estoy utilizando un pequeño lápiz, ¿por qué? Porque ya se me acabaron. Y pues bueno, ahí estamos haciendo la cara, un poquito más de detalles en lo que es los mentones y un poquillo ahí su calva. Sí, porque nada más tiene un pedazo de pelo, bueno, dos pedazos de pelos por las orillas que es lo típico que vemos en un payaso. Y pues bueno, ahí seguimos dándole un poquito de contorno ahí a sus ojos. Y más tarde ahí le damos a darle un poquito ahí la forma porque no me estaba quedando. Otra vez hay que... siempre acuérdense que el boceto es como va a quedar su dibujo. Así que si no les convence cómo está, eliminen esa parte o vuélvanlo a hacer porque ya cuando estén intentando ya no les va a gustar. Y pues bueno, ahí estamos haciendo todo lo que es la parte del tronco. Ahí sí ya hicimos una pequeña partecita de su vestimenta que es la que tienen típica los dioses de la destrucción. Que es como un tipo peto que tienen que es como egipcio. Así yo lo veo, no sé cómo lo vean ustedes. Y pues bueno, ahí ya hicimos sus brazos. Ahorita estamos acomodando esa parte del brazo izquierdo y un poquito de su atuendo. Más tarde estamos haciendo su brazo derecho y ahí poniendo sus... ¿Qué serían? Brazaletes, sí. Sí, sus brazaletes. Ahí en el brazo izquierdo igual vamos a hacer su figura y ahí como una rondanita que tiene. Y ahí su parte del brazalete izquierdo. Después ahí estamos haciendo el puño, el puño izquierdo. Dándole un poquillo la figura que está cerrada. Ahora vamos a hacer lo que es la parte posterior. Que sería este... Inferior, digo. Que sería su... Este... Pantalón. No sé cómo se le llama a la prenda que está utilizando. Pero bueno, ahí tenemos su calzado. Que es con unas botas igual con unos arcillos. Bueno, digo arcillos no, con unos tipos brazaletes. Y pues bueno, ahí estamos dando unos toques finales a lo que es nuestro boceto. Y ahora vamos a entintar. Ahora sí tengo el famoso... Este... Estilografo .2. Que sería el más recomendable para este estilo de dibujos. Que son muy... Muy detallados. O que tienen detallitos pequeños. Y pues bueno, ahí vamos a hacer todas las marcas. Que tienen nuestro dibujo ya a las finales. Ya que tenemos todo bien hecho. Y ahí estamos dando trazos uno por uno. Ahí con cuidado. Siempre acuérdense de hacerlo lo más crédito posible. Lo más seguro. Aquí porque lo están viendo a 16 veces la velocidad que se hizo. Así que... Tómenselo con calma para que les salga un buen dibujo. Bueno, ahí seguimos con el borrado. Siempre, siempre les digo que se esperen un poquito. Porque si no... Les puede salir algo mal. Ahora sí, vamos a comenzar yo creo con... Este... Ah, ahí rellenamos un poco los ojos. Lo que nos faltó. Y ahora sí vamos a comenzar con el iluminado. Tenemos tres... Este... Colores que es un rojo. Y dos tipos de naranja para hacer el pelo. Y ahí un poco de amarillo para lo que es la parte donde está el brillo. Ahí también lo juntamos con un poco de naranja oscuro para dar ese toque de sombras. Más tarde estaremos haciendo lo que es la nariz con dos tipos de rojo y el blanco. Ahora sí, vamos a hacer la parte de su cara. Como es un personaje que tiene la piel blanca, solamente vamos a utilizar un gris y un blanco para hacer las tonalidades de las sombras. Ahí estamos realizando su peto que tiene. Que estamos ahí intercalando los colores que van. Que es azul, rosa y naranja igual. Y lo que es el peto, el color predominante es el negro. Ahí estamos haciendo un juego de sombras con lo que es el negro y el gris. Y ahorita estamos haciendo todos sus alajes que son los brazaletes y esas rondanitas que tienen. No sé cómo se llamen. Y pues bueno, ahí estamos dándole sombra a lo que es su piel. Que igual es blanca y pues por lo mismo solamente va a tener sombras grises. Ahí vamos a hacer la parte inferior que ahí está en la parte media haciendo su vendaje que tiene en la cintura. Y ahora estamos haciendo ahí como que esa tira de tela que le cuelga. Y pues bueno, una parte de su vestimenta, lo que es el pie izquierdo, va a ser color azul. Y el parte derecho va a ser rosa. Ahí estamos utilizando solamente dos tipos de azules. Y ahora con el rosa igual vamos a ocupar dos y un poquito de gris. Ahora sí, nos falta poco. Ya casi acabamos ahí las botas y tendríamos acabado nuestro dibujo casi. Solamente nos faltarían las arbollitas. Y con eso tendríamos acabado. Y pues bueno, si les gustó espero que le den like, comenten, comparten y suscríbanse porque siempre alegra el día. Y pues bueno, nos vemos en la próxima y hasta luego. Adiós. Ah, bueno, se me olvidó esto. Quiero mandar saludos a Carlos Zambrano que me mandó un dibujo de lo que fue Mercy. Él realizó su dibujo y pues la verdad le quedó muy bien. Entonces, saludos y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!